de esta semana. Tenemos películas de acción como Rápido y Furioso y aventuras animadas como Poe Patrol. Así que los amantes de los muñequitos y de Rápido y Furiosa, pues, tenemos algo que nuestro compañero, ¿cómo que le llama? Francisco. Francisco Maldonado, el experto del séptimo arte, está con nosotros para ampliar los detalles sobre esta cartelera que sin dudas los dominicanos estaremos disfrutando ya en breve desde esta noche. Bienvenido, Francisco Maldonado. Explícame eso, o sea, no es la parte tres, la parte dos, es una. Ya vamos como por la novena y algo más. Una incisión. Una incisión. Buenas tardes, chicas. Efectivamente, el estreno mundial de la semana recae sobre la producción de Universal Pictures. Rápido y Furioso presenta Hobson Show. Paradójicamente, tiene el nombre de Rápido y Furioso, pero no es una continuación de todo el serial, sino una incisión en base a dos de los personajes que nacieron en esta interesantísima saga, específicamente las películas cinco y seis de toda la producción. Pero eso lo veremos en detalle a continuación, en donde también veremos todo lo concerniente a la producción Paul Patrol, Mickey Pumps, que es una de esas últimas películas que tendrán los pequeños antes de que finalicen sus vacaciones escolares. La misma es una producción que se hizo exclusivamente para esta temporada y que muestra un poco más de lo que ya se ha visto en la serie televisiva. También para los amantes del cine de calidad e independiente, tenemos Under the Silver Sun, una producción que tiene bastante de drama, romanticismo y suspenso, protagonizada por Andrew Garfield. Vamos a ver los detalles de todo esto y mucho más en nuestro siguiente resumen. A continuación. Se estrena esta semana la película animada Paul Patrol, Mickey Pumps, producción de Viacom Company que es dirigida por Charles E. Bastien, también director de la serie de televisión Paul Patrol, entre otras realizaciones animadas. La colorida historia dirigida a toda la familia nos presenta una nueva historia de la patrulla canina, la que adquiere superpoderes cuando son expuestos a la energía de un meteorito que cae accidentalmente en Bahía Aventura. Ahora, convertidos en los Mickey Pumps, tienen que resolver una serie de problemas que están aconteciendo en toda la ciudad. El estreno internacional de la semana es el film de Universal Pictures, Fast and Furious Presents, Hobson Show, una escisión de la popular saga que inició en el 2001, pero cuyos personajes estelares comenzaron a salir a partir de la quinta y sexta película de la serie. Dirigida por David Leitch, este film que combina acción, aventura y humor es protagonizado por Ben Johnson y Jason Statton, quienes comparten roles con Idris Elba y Vanessa Keery, entre otras figuras. Esta producción de 135 minutos presenta la historia de un representante de la ley y un criminal renegado, ambos de gran rudeza y agilidad, quienes forman una alianza improbable cuando un villano cibernéticamente mejorado amenaza el futuro de toda la humanidad. Esta película de intensa acción respaldada por efectos especiales bien logrados surge como una salida a diferencias profesionales surgidas entre Vin Diesel, productor y estrella de la saga matriz, y Dwayne Johnson, donde el primero seguirá con dos películas más de Rápido y Furioso, mientras que el segundo limitará su participación al spin-off de la franquicia y posibles secuelas. Finalmente tenemos que la parte más artística de la cartelera lo representa el estreno de Under the Silver Lake, tercera película que escribe y dirige David Robert Mitchell. La misma es protagonizada por Andrew Garfield, Wendy Vandelhovel y Deborah Geffner, entre otras figuras. En 139 minutos vemos a Sam, un joven desencantado que encuentra una misteriosa mujer nadando en la piscina de su apartamento una noche. A la mañana siguiente, ella desaparece y Sam se embarca en una búsqueda surrealista en la ciudad de Los Ángeles para descifrar el secreto detrás de su desaparición, llevándolo a las más oscuras profundidades del misterio, escándalo y conspiración de la ciudad. Así es, tenemos una cartelera bastante balanceada en donde la gran expectativa monetaria radica sobre la producción Hobson Show, la cual es una excisión de, como le dije al principio, de Rápido y Furioso, que surgió como una alternativa de Universal Studios para no perder el atractivo de La Roca, Dwayne Johnson, quien se enfrascó en una serie de discusiones profesionales con Vin Diesel, productor y estrella de la saga de Rápido y Furioso. Entonces, Vin Diesel continuará con la producción de dos películas más que cerrarían la franquicia de Rápido y Furioso y Dwayne Johnson, en sociedad con Jason Statton, también productor y extraído de la saga Rápido y Furioso, se encargarían de esta incisión y sus posibles secuelas, dependiendo de lo que recaude. Y esperemos que recaude bien, porque se invirtió 200 millones de dólares en su producción. Así que eso es todo por esta semana, chicas, espero que encuentren algo que esté al alcance de ustedes. Lo que no queda duda, compañero y compañero, es que hay material para Rápido de Rápido y Furioso. Así es. Por cualquier vertiente que lo quieran tomar. Gracias. No es mi género. Tampoco el mío, solo para los fanáticos de la velocidad, porque ya tenemos bastante aquí. Vamos a la pausa y en breve continuamos con más. Gracias a Francisco Marlonado.